¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal de Recipes by the Functional Foods. Yo soy Estefany y les voy a estar compartiendo recetas muy ricas, saludables, nutritivas y lo mejor, endulzado con mi endulzante favorito, Monk. El día de hoy vamos a preparar un rico panqué de plátano con crema de cacahuate en versión vegana. Vamos a ver qué ingredientes necesitamos para poderlo preparar. Va a ser plátano, harina de avena, sal, polvos para hornear sin aluminio, harina de linaza, extracto de vainilla natural, canela en polvo, crema de cacahuate, aceite de coco y claro, Monk en nuestra versión granulada. Si no tienes harinas de linaza o de avena, recuerda que solamente con moler la linaza y la avena vas a obtener harinas. Ahora sí, vamos a comenzar hidratando nuestra harina de linaza para así obtener lo que es conocido como un huevo vegano. Vamos a revolver bien y vamos a dejar que se hidrate aproximadamente unos 10 minutos y ahorita les enseño qué consistencia debe de tomar. Ahora bien, lo que vamos a hacer es hacer puré nuestro plátano. Ahorita yo también ya empecé a precalentar el horno a 180 grados. Recuerden que mientras más madura el plátano, más fácil va a ser de procesarlo para hacerlo puré porque va a estar más blandito y también va a ser más dulce. Ahora lo que vamos a hacer es agregar el aceite de coco y la crema de cacahuate y vamos a mezclar perfectamente. Miren, esta es la consistencia que requerimos, que sea totalmente puré. Vamos a agregar el aceite de coco. Vamos a mezclar. Ahora agregamos la crema de cacahuate. Aquí también puedes variar, puedes agregar crema de almendras, de gavillanas, de ají. Lo que más te guste puedes agregar. Vamos a mezclar. No saben qué rico huele. Vamos a agregar ahora el extracto de bañilla natural. Mezclamos. Y ahora sí, vean, esta es la consistencia que necesitamos de la harina de linaza pegajosa. Esto va a ser la misma función que hace un huevo al hornear. Vamos a agregar la canela a nuestra harina de avena. Los porbos para hornear. Fizca de sal. Y ahora sí, vamos a ir agregando poco a poco los ingredientes. Vamos a cambiar. Y me voy a ayudar de un globo. Así hasta incorporar todos los ingredientes. Si te llega a quedar un poco seco, como fue mi ocasión, vamos a agregar nada más un chorrito de leche de almendras. O de la que sea tu preferencia. Y ahora sí, voy a agregar... Monk. Antes de agregar, ya lo probé. Y para mi gusto, sí le hizo falta un poco de provisor. Vamos a agregar unas 5 scoops. Bueno, revuelvo y vuelvo a probar. Ya que recuerden que el plátano aporta también dulzor. Listo. Vean la consistencia que necesitamos. Es un poco líquida, pero también es espesa. Ahora sí, vamos a agregarlo a un molde apto para horno. Este lo tengo previamente engrasado con aceite de coco. Y ahora sí, voy a agregar la mezcla. Vamos a dar unos pequeños golpes abajo para sacar aire y afinudar. Y ahora sí, vamos a llevarlo al horno aproximadamente de 30 a 40 minutos. Recuerden checarlo con un palillo para ver si ya está bien cocido. Listo. Ya salió el panqueo del horno. Ahora lo vamos a dejar enfriar por completo para poderlo desmoldar. Ya que desmoldamos, voy a decorar yo con un glas de monk y unos cacahuates tostados triturados. Vamos a agregar un poco encima. Y ahora sí, vamos a probar esta delicia. Esto está espectacular. Estoy segura que les va a encantar. Y pues bueno, espero que les guste y nos vemos a la próxima. Chao, buen apetito. Chao. 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 Chao.